¿Cómo están amigos? Aquí informando nuevamente para su canal Miki Noticias. La avenida Madero, la calle Madero, está cerrada con láminas. Recuerden que solamente estaba cordonada con estos cordones de precaución a autocontagio. Y la plancha del Zócalo está abierta. Resulta que hablé con una oficial de policía. Ya di aviso en esto por Twitter, en un en vivo hace unos momentos. Y la oficial de policía me comentó que por la marcha feminista se abrió la plancha del Zócalo. Las rejas se pusieron a los alrededores del palacio de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y las oficinas aledañas. Y posiblemente se vuelva a cerrar después de la manifestación. Así es que obviamente seguimos en semáforo rojo. Yo pensé que ya la habían abierto. Pero por eso las autoridades también no han avisado nada de que ya se abrió la plancha del Zócalo. Y las calles de mayor afluencia de gente. Porque todavía no se quita esta contingencia. No dejamos de estar en el pico epidemiológico aquí en México. Y pues el semáforo rojo continúa. Entonces esa es la información. Me comentó la oficial de policía que probablemente fueran a cerrar nuevamente la plancha del Zócalo. Y a poner las limitantes nuevamente después de la manifestación feminista que se espera hoy. Entonces pues vamos a seguir informando. Un abrazo a todos y gracias por verme. Seguimos informando. Hasta pronto.